Ciudad FMM 90.5 Hacemos Radio Ciudad FMM 90.5 Hacemos Radio Ciudad FMM ¿Estamos en el aire ya? Sí, estamos en el aire. Muy bien acá, Gustavito Cosario. Gustavo dice, hola Oscar, buen día. Isabela, mi hija más chica jugando contra River, ahora el número 15. Mirá vos, encima me carga. Juega para Boca, las chicas Cosario de Rivadavia y están jugando contra River al volei en estos momentos que orgullo para Rivadavia tener dos deportistas a nivel nacional con categoría quizás profesional en cualquier momento se van más arriba. Gustavito, Gustavo Cabrera, como lo habíamos prometido, se ha hecho carga de un área muy difícil de llevar y hay que tener mucho ahínco como lo tiene él seguramente por largo lo han propuesto. A pesar de haber habido otros profesionales de propuesto, ganó Gustavo la compulsa. Gustavo Cabrera, buen día, un gusto saludarte. Buen día, muchas gracias por la invitación y como habíamos hablado por ahí fuera de aire, yo me había comprometido en que la primera entrevista oficial fuera aquí contigo. Y bueno, hoy estoy acá contigo. Y nosotros te agradecemos mucho, te agradecemos mucho. Está todo Libertad amplio, están engordando, recién me llamó Raquel Pae, está todo el mundo escuchando porque es de Libertad, señor. Es de Libertad. Sí, yo nací en la calle El Molino sin número allá enfrente de la bodega Lanzarini porque mi abuelo era el encargado de la bodega y bueno, tenía la casa que le daba ahí. La empresa. La empresa. Así que bueno, nací allá y gran parte de mi infancia la pasé allí. Por eso, cada vez que uno, por ahí que lo dije en el discurso, en lo poquito que me dejaron hablar, cuando pierdo el foco, porque por ahí estos lugares, cuando llegas a las direcciones, a las coordinaciones, te hacen perder un poco el foco. Cada vez que me desencuentro voy allí para recordarme cuáles son las raíces, dónde he nacido y cuál es mi verdadera esencia. La verdadera esencia que llegaste a magíster de kinesiología, ¿no? Sí, la carrera es magíster en promoción de la salud y desarrollo social. Por eso, el recorrido está bueno que la gente conozca que hoy van a tener enfrente del área sanitaria una persona que viene haciendo carrera para ocupar este lugar porque, digamos, busqué en todo el mundo. Me faltaban algunas herramientas, si bien por ahí la parte de territorio yo ya la venía haciendo con el Club La Libertad, me faltaban algunas herramientas a mí en lo personal como para estar a cargo de un área tan importante. Así que empecé a buscar en todo el mundo a ver cuál era la carrera que más se adecuaba a las necesidades mías. Sí, por eso te digo que está bueno y me gusta que quienes están escuchando hoy conozcan un poco de la historia. Y de cómo yo llevo a este cargo porque si no parece que uno un día se levantó y lo sentaron o se sentó ahí. Y la verdad que he hecho un largo recorrido y en eso de buscar una carrera afín para adquirir otras habilidades y herramientas para poder estar en esta coordinación hoy. Encontré esa en España, pero bueno, había cupos para 15 personas de todo el mundo solamente. ¿Y entonces tú? Y luego de un proceso de entrevistas con la gente de España y de Francia y del currículum, obviamente, decidieron que yo tenía que ser una de esas 15 personas, el único de Argentina. Mirá vos. Con otro compañero chileno, con otro de México y el resto todos europeos. Y la verdad que una enorme satisfacción entrar en ese grupo de expertos, de profesionales y entrar por el trabajo que nosotros hemos y veníamos haciendo desde 2016 en el Club La Libertad. Así que eso me pone muy contento, muy feliz. He tenido que sacrificar y he sacrificado muchas cosas porque también, digamos, esa maestría no es gratuita, tiene un costo. Así que bueno, tuve que vender mi auto en septiembre del año pasado y la verdad que he hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí. Y por eso este lugar lo voy a... Lo ha ganado con garra. Con garra y lo voy a defender de la misma manera. ¿Por qué se tardó tanto en nombrarte? Porque Fanny se fue en diciembre y Fanny Santalí hay que reemplazar. Creo que ha hecho una carrera importantísima. Mucha gente le agradece. Fanny muy ambiciosa por el buen trabajo. Me imagino que reemplazar la voz te va a costar un poquito a pesar de tu experiencia en el mundo, ¿no? Sí, por ahí está bueno que las gestiones la evalúen los profesionales que han formado parte de esa gestión. En este caso Fanny, los directores de los centros de salud, los profesionales irán en algún momento a hacer un balance y a evaluar cómo fue la gestión de Fanny. Yo hoy no me parece a mí hacer una evaluación, me parece impertinente y de hecho no la voy a hacer. Así que, bueno. ¿Por qué tardó tanto en nombrarte? Se tardó mucho porque... ¿Hubieron tropezos en las ruedas? No, siempre he trabajado en el sector privado que es muy ágil para algunas cosas. Y hoy me encuentro con que el Estado ya no es tan ágil y muy burocrático. Y creo que el nombramiento viene por ahí, por un tema de papeles, burocrático, que pasa el expediente de una secretaría a la otra. O sea, bueno, eso. ¿Hubieron varios postulantes de cargo acá en Rivadia? Sí, hubieron varios. El intendente mandó una lista, creo, él dice, muy extensa, como lo dijo en el discurso. Creo que fueron diez o más de diez. Y bueno, después empezó un proceso como de selección que... Pero vos te mandó dentro de esos diez, te lo mandaron. Y a mí me puso en esa lista, me sugirió la doctora Carina Comparoni, te iba a preguntar por eso. Y bueno, después el intendente accedió a que yo forme parte de ese listado. No sé si en el primer lugar o en el décimo, eso ya no importa. No importa, vos ganaste. Pero después, claro, nos entrevistó Sagaz y luego pasé a una entrevista directamente con la ministra Ana María Nadal. Y bueno, ella en definitiva decidió que hoy esté a cargo del... ¿Es un cargo que depende de la municipalidad? No, este es un cargo que depende del gobierno de la provincia de Mendoza. Entonces, ¿no tiene más incumbencia Carina Comparoni que el intendente? No, como te dije, es un cargo que depende de la ministra, de salud de la provincia. Es un cargo provincial que por ahí se ha manejado en un área gris, porque seguramente la comunidad cree que es un área departamental y otros ya sabrán que es un área provincial. Pero bueno, la realidad es que es un área que depende del gobierno de la provincia de Mendoza. ¿Cuándo asumiste? ¿El martes pasado, pues? Sí, el martes pasado asumí. Vino la ministra. Eso también es un punto a valorar, porque la ministra en privado me dijo que iba a venir a nombrarme ella y apoyarme. Así como yo te dije que iba a venir a esta entrevista primero que a las otras radios. Y la verdad que vino, estuvo acá y cumplió conmigo. Así que estoy muy agradecido en ese aspecto con él. Fue un acto protocolar muy importante, pero lo curioso que nos causó el periodismo fue que te prohibieron hablar. Y ha habido tu familia, porque lógica, toda tu familia tiene que estar presente, porque es un orgullo tener a un hijo, a un nieto de esta característica, que sabemos tu gran profesionalidad, lo dice la gente. Aparte que fuiste alumno de mi señor, así que de ahí partiste. De ahí partí. Por eso digo que la educación primaria es muy importante. Han tenido maestras excelentes, como la señorita Cristina, la señorita Graciela. A todas la recuerdo con un gran cariño, porque realmente uno después termina haciendo lo que le enseñan en la educación primaria, en la educación secundaria. Así que estoy tremendamente agradecido a la escuela Formosa. Exactamente. Vos sabés que el protocolo es muy importante. Yo creo que en cualquier protocolo el protagonista en ese caso sería vos. Y sin embargo habló el intendente, habló la ministra, y después, no sé por qué, se dieron cuenta que vos no habías hablado. Siendo que vos tenías el discurso para decirle a tu gente, a la gente que fue, a los empleados que estaban en ese momento en la TAN, en el centro vacunatorio. Eso fue curioso realmente. Sí, fue curioso porque uno, así como ya, digamos, me empecé a preparar hace varios años para estar acá, también yo esperaba este momento, porque es importante que toda esa gente que te acompañó en este camino, porque uno, si bien le pone garra y todo, cuando... Claro, la familia tiene que acompañarte, no que toda la gente, claro. Cuando te empezaba a caer un poco, que viste, que no vendás el auto, que para qué, que sí, que no, que para qué esta inversión. Y bueno, siempre hay gente que te termina sosteniendo. Mis abuelos, por ejemplo, que estaban ahí, y en cierto punto me generó un malestar a mí, no porque no me prohibieran hablar, sino que... ¿Pero cómo prohibir hablar al protagonista? Mis abuelos son... Es como decir, en el casamiento no bailan el bal, porque le prohiben bailar el bal al novio y a la novio. Eso es ridículo, ridículo, el que organizó el protocolo es ridículo. Para mí, punto de vista, el principal orador sos vos, más que el intendente. La ministra sí, porque ya hay una pobreza en posesión, pero el intendente tiene que respetar la caráctula tuya, que sos ahora el de área de salud. Sí, ahí... No sé, yo no lo veo así, no lo veo así. No me puse a indagar después del momento, a ver cómo había sido, quién no me había dejado hablar. Creo que la gente que estuvo ahí, los que estuvieron siguiendo el streaming y todo, se habrán dado cuenta que evidentemente alguien me... Te hizo una zancadilla. Me hizo una zancadilla. Exactamente, habla de la realidad. Yo ya a esta altura no me voy a poner a ver quién ni cómo. Vos llegaste. Pero ya estoy aquí, voy a defender este lugar con garra, porque eso es lo que yo le he puesto para estar acá. Pero bueno, se generó una situación desagradable. Bastante desagradable, bastante desagradable. Porque como te dije, mis abuelos me han acompañado en este proceso y son gente grande, que hasta ellos mismos se dieron cuenta que no me dejaron hablar y se pusieron un poco mal con eso y es totalmente entendible. Y la verdad que espero que esta situación... No sea grave. No, que no vuelva a suceder, porque como te dije, hay mucha gente que ha estado expectante de acompañarme, de sostenerme. Estaban mis amigos, estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos. Estaba mi novia, Eugenia, que también ha sido en esto un pilar fundamental, porque de repente quedarte sin movilidad, vender un auto, y es un paso, viste, que... Qué gran vocación deportaste, Gustavo. Por mucho se puede llegar a cuestionar, porque, como decís, no sé qué va a pasar, viste, es una ruleta, porque... ¿Y te sentiste incómodo cuando hablaste? Me imagino que sí. Sí, porque sabés que yo había preparado un discurso, que no era muy extenso, pero en definitiva me generó una situación, un malestar que terminé diciendo... Oye, que no me pase a mí eso, porque los mando acá. Sabía dónde los mando, ¿no? Bueno, pero tal vez eran lo que esperaban que yo hiciera, y la verdad que estoy en esta posición para gestionar y para mejorar la atención primaria de todos los distritos. Así que estas cuestiones políticas... ¿Vos creés que te mezclaron con la política? Sí, me... Porque sos bandera contraria. Me mezclaron con la política y es lo que van a intentar hacer, y yo le digo a la comunidad, a la señora que hoy me está escuchando en los campamentos, en los árboles, en el mirador, que llegué aquí porque tengo una cierta experiencia en el territorio, porque mi currículum es apto para esta posición, y llegué aquí para mejorar y para darle otro rumbo a la atención primaria de la salud del departamento. Los temas políticos por ahí, las zancadillas que intentan hacerme de un lado y del otro, la verdad que no me voy a meter más en ese terreno, porque es un terreno que no me interesa, y también es un terreno que deja entrever por qué los jóvenes hoy no tienen participación. No tienen participación, exactamente, porque los viejos caducos, y esto va por mi cuenta, ustedes señores, el protocolo, no sé quién lo hizo, si vino protocolo provincial o protocolo de la municipalidad, erraron muchísimo, erraron mucho, porque el protagonista principal no es el intendente, ni siquiera la ministra. Este señor que tengo a mi izquierda lo ganó de huevo, de concurso, no le regalaron a dedo el cargo. Así sea político, sea peronista, sea justicialista, sea kirchnerista, sea radical, deben respetar la investidura. Para mí la gente del protocolo de Rivadavia se equivocó, se equivocó, pero muy grave, muy grave. Y tienen enfrente, gracias a Dios que tenemos enfrente a alguien que va a cumplir la labor con Agaya, que va a renovar un poco de acuerdo a su juventud, va a renovar el área de salud acá en Rivadavia, le guste a quien le guste. Y mejor que no nos enteremos que le hagan zancadilla, porque nosotros vamos a ser los primeros protagonistas a hacer la entrevista y mandar al frente a aquellos políticos que lamentablemente, sin ninguna experiencia de nada, organizan un protocolo y lo dejan de lado a Gustavo Cabrera, que es el protagonista principal. Gustavo, perdóname, quería desahogarme, porque yo lo viví al lado tuyo, sé lo que es, cuando me informaron eso, yo quería matar a medio mundo, porque te conocemos, sabemos tu interés, como persona, como profesional, mucha gente le agradece, recién Pepe Giana me dice agradecerle a Gustavito, porque gracias a él camino. Entonces, qué bien hacer protocolo y dejar de lado al novio y a la novia en el casamiento. ¿Qué modificaciones vas a adaptar al sistema? Sí, como te dije recién, me he encontrado con un estado que es muy burocrático y muy lento para resolver algunas cosas. Entonces, por ahí, los proyectos y los programas que yo tengo, porque también he llegado aquí con una planificación, que eso también es importante, vamos a tener un rumbo, vamos a tener una estrategia, no es que vamos a ir viendo el día a día. ¿A qué le llamas rumbo y a qué le llamas estrategia? Una estrategia es decir, por ejemplo, yo quiero mejorar las condiciones de edilicia, quiero modernizar algunos de los centros de salud, quiero implementar la historia clínica digital, que es un paso muy importante, y luego quiero darle una impronta comunitaria, que la comunidad participe en la atención primaria de la salud. Y sobre esto ahora me voy a detener un poco, porque en los próximos días vamos a empezar un diagnóstico participativo. El primer grupo focal va a ser en los campamentos y luego lo vamos a hacer en los árboles. Y vamos a escuchar a la comunidad, vamos a invitar a los referentes comunitarios que están cercanos al centro de salud, y vamos a invitar a los pacientes que se atienden en ese centro de salud, y a toda la gente que quiera participar para escucharlos, para escuchar qué debemos mejorar de esos centros de salud, saliéndonos un poco de ese lado que hoy tenemos todos en el país, y los ribadavienses también, de la crítica permanente, y de la crítica que poco construye. Vamos a empezar a construir una salud, pero la necesitamos construir entre todos. La comunidad tiene que hacer soporte. Si algo no funciona, nos lo tiene que hacer saber, porque por ahí lo que nosotros diseñamos y los planes que tenemos en nuestra mente no son los que necesita la comunidad en ese momento. Por eso es importante salir primero y escuchar cuáles son sus necesidades para después adaptar esos programas, si se pudieran, a sus necesidades, y si no, implementar otras estrategias. ¿Qué día va a ser en los campamentos y qué día va a ser en los árboles? El día, creería que el día 20, vamos a estar enviando las invitaciones a los referentes comunitarios, y después algunos de los que estén ese día en el centro de salud, también los vamos a hacer participar de los pacientes que vayan, y el día 18 creo que va a ser, no, perdón, 23 va a ser en los árboles. Entonces, esas son las fechas tentativas, pueden modificarse o no, pero lo seguro es que vamos a empezar con una fase de diagnóstico participativo en el cual necesitamos que la comunidad nos acompañe y nos haga saber cuáles han sido sus experiencias con los centros de salud para nosotros también tener un punto de partida sobre qué tenemos que trabajar para mejorar. Esto va a iniciar en esos dos centros de salud, pero va a ser en el total de los centros de salud que están bajo el cargo del área sanitaria. Gustavo, ¿dónde va a estar tu lugar físico para atender? Porque me imagino que la gente que esté escuchando y quiera plantearte algo sobre la salud te lo tienen que encontrar en algún lugar, supongo, físicamente. Sí, vamos a estar en donde funciona el área sanitaria, ahí en calle La Madrid, que está atrás del vacunatorio, ahí están las oficinas, por el momento estamos ahí, luego veremos si nos dan por ahí la forma para poder trasladarnos a otro edificio, no por cuestiones de que queremos desligarnos o salirnos del área hospitalaria, porque estamos dentro del Hospital Zaporizzi, sino porque por ahí las condiciones edilicias no habilitan que estemos nosotros allí adentro trabajando. Así que por ahora vamos a seguir ahí, pero con la idea de intentar en algún momento, entendiendo los procesos lentos que tiene el Estado, mudarnos a otro domicilio. Vos que sos tan ágil y comentas procesos lentos, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, porque realmente, como te comenté recién, el sector privado tiene otra agilidad, vos querés algo y lo conseguís ahí nomás, inmediato, pero bueno, me he encontrado con un Estado que tenía que hacer un expediente, que ese expediente va a una oficina, que ahí va a otra, a otra, a otra, y la verdad que del que vos presentaste el expediente a tener una resolución, pasan 60, 90 días. Claro, y a lo mejor lo que necesitas es ya. Y las cosas, y sí, las soluciones por ahí necesitan ser urgentes. Así que bueno, vamos a intentar acoplarnos a los tiempos que tiene el Estado, porque la verdad que va a ser difícil modificarlos. Pero también en este punto ser abiertos y también invitar al sector privado a participar. Porque, por ejemplo, en los centros de salud nosotros atendemos muchos pacientes que trabajan en las bodegas, que tienen obras sociales. Así que invitar a todas las empresas, a las bodegas, a que empiecen a participar también y a comprometerse con mejorar la atención primaria de la salud en su zona de influencia. Por eso también la invitación a participar del sector privado, como así también van a participar de este proceso algunos movimientos sociales. También va a participar el Instituto de Educación Física, el Instituto de Enfermería. También va a participar el Tolosa. ¿Por qué la forma de trabajar? El armado de una red de apoyo, porque por ahí ellos tienen algunos recursos que nosotros no. y viceversa también. Así que es importante que si queremos mejorar la atención primaria, trabajemos en equipo con estos sectores también. ¿Libertad tiene sala? Libertad tiene sala, sí. Te van a exigir ahí. Tiene sala que tiene un equipo humano excelente, como todos los otros centros de salud. La verdad que me he encontrado con un recurso humano muy valioso. Que es el motor y el pilar fundamental de la atención primaria de la salud. Y bueno, el próximo paso es empezar a mejorar las condiciones edilicias y escuchar a la gente también qué tiene para decirnos, qué creen que debemos mejorar y trabajar para mejorar la salud del territorio. Mirá lo que me llega acá. Dice, perdón Oscar, no puedo llamar, pero dale un abrazo grande a Gustavo Cabrera. y él sabe que lo que pueda colaborar, que cuente conmigo. Fanny Santander. Bueno, muchas gracias porque... Iba a llamar, pero lamentablemente le tenía que haber salido algún... En esto también hay que... Yo le debo agradecer a Fanny porque empezamos un proceso de transición allá por marzo y la verdad que fue un proceso de transición muy ordenado. Visitamos los centros de salud y nos fue muy bien. Esto me, digamos, me gustó muchísimo. Políticamente, siempre la política tiene que meter la garra de alguna u otra manera. Me hicieron un... Si querés ponerle un scratch en Facebook de que me había puesto el Partido Verde, que un militante de Mansur, que esto que aquello. Bueno, es lo que busca... Sí, la gente es así. Es lo que busca el sector político. La mugre, la mugre. Intentar ensuciar la imagen de alguien que recién está ingresando. Es lo que busca y por eso, vuelvo a reiterarte, por eso la participación de los jóvenes en política es escasa, porque no les gustan estas cosas. A mí no me gustan estas cosas. O no se bancan las cosas. ¿Vos te las bancaste? Sí. Te van a scratchar pero mil veces más, no tengas problema. No, no, sin duda. Pero demostrarle que sos capaz, nada más. Esto fue algo organizado y sobre esto voy a hablar aquí y ya después no voy a hacer más mención porque hoy la función mía es gestionar para mejorar la salud del departamento de Rivadavia en atención primaria. Pero estas cosas no están buenas. No están buenas porque estas cosas son las que destruyen a una comunidad. La iniciativa. Sí, no está bueno y además que porque también alejan a los jóvenes, a esos jóvenes que quieren pelear por un lugar de liderazgo, de toma de decisiones. Cuando ven estas cosas, la verdad que se empiezan a alejar. Porque si me lo hicieron a mí, se lo van a hacer a todo el mundo, a todo aquel joven que quiera... Claro, porque se creen sabiendo por las canas y hay canas que nos tienen podrios y nos están llevando a la fundición total. Los que están acostumbrados a mamar la teta, desde jóvenes hasta la edad que tienen ahora, que siguen postulando y ya están pensando en el 2023 y todavía no realizan en el 2022. Entonces, siempre la mugre está presente en la política. No todos los políticos, porque se sienten ofendidos, después van a decir que hablaste. El político mugriento que agarre el colchón, que le tiro y lo agarre. El que no es honesto, que esté tranquilo que nosotros no lo criticamos. Pero no pueden truncar la carrera a un profesional como vos que vendiste tu auto, te calentaste en buscar horizontes en el mundo, no llegaste metido a dedo, como hay varios metidos a dedo que no cumplen ninguna función y les roban el estado del sueldo. Y sin embargo vos te lo vas a ganar, porque sabemos y te conocemos. Todos los que hemos tenido la oportunidad de entrevistarte en varias oportunidades, sabemos de tu capacidad. No bajés los brazos, no le des pelota a la política y tenés que mandar al frente a alguien, mandalo. Porque vos llegaste por la puerta grande, no entraste por las cloacas. Como entran algunos por las cloacas y después reflotan en la rejilla del baño y son políticos. Vos llegaste, sea por el Partido Verde, sea por el Partido Peronista, sea por el Partido Radical, vos llegaste por tu capacidad. Eso te doy cuenta. Sí, tampoco está bueno, viste, que por ahí dicen te puso tal, te puso el intendente, te puso el... vamos a ser realistas en esto y los jóvenes que han tenido que hacer un sacrificio, que vender cosas para estudiar, los que aún se siguen capacitando, ese te puso, es como decir, te pagó toda la carrera o estuvo con vos cuando tuviste que estudiar ocho horas por día todos los días y la verdad que no es así. Es un sacrificio de cada uno de los profesionales, que sé que en este departamento hay muchísimos que lo hacen y te podría nombrar seguramente muchos profesionales que me han acompañado en algunos programas que son excelentes profesionales y que también deberían tener la oportunidad de estar en lugares de toma de decisión. Exactamente. Exactamente, sí. Y no metidos a dedo como hacen muchos políticos que meten la amiga de, la hija de, porque muchos meten sus familiares, acá tenemos casos en Rivadavia, que meten la hija o la amiga de mi mamá, entonces eso no sirve. Tiene que ser todo por concurso, así como lo hiciste vos. Gustavo, te agradezco mucho. ¿Algo quieras agregar? Sí. Vamos a entrevistarte más adelantito, vamos a hablar con la doctora también Saldeña para hablar sobre la vacunación que hoy empieza, ya empezamos los 18 años en adelante, a vacunarse contra el COVID, ¿no? Sí, la estrategia de vacunación que llevó a cabo la doctora Santarelli con la doctora Saldeña la verdad que ha sido impecable, así que mis felicitaciones a todo el equipo de trabajo y a los profesionales que ya con algunos he podido hablar, hay más de 200 profesionales en el área, así que de a poquito nos vamos a ir conociendo, pero pedirles también que desde sus lugares me acompañen en esta gestión y a la señora que está en su casa hoy escuchando, siempre vamos a estar abiertos al diálogo para mejorar, siempre que sea para mejorar la atención primaria, los centros de salud, siempre que podamos detectar una oportunidad de mejora, el área sanitaria va a estar abierta al diálogo y ya para cerrar, dejar en claro que esta es un área provincial, pero que dentro de todos los centros de salud que hay en el territorio, ocho centros de salud de esos pertenecen al municipio de Rivadavia, pero funcionan con personal provincial, o sea que el funcionamiento de esos ocho centros de salud en cierta medida se lo da el profesional que depende del ministerio, del área mía. Esto lo quiero dejar bien en claro, sin ánimos de generar conflictos ni disrupciones, sino como dije en lo poquito que me dejaron hablar en el discurso anterior, necesitamos también el acompañamiento del municipio en esta gestión y las puertas están abiertas para el diálogo y para que me acompañen en definitiva, más allá de que si les puede gustar mi cara o no, que lo hagan por la comunidad y que lo hagan por el departamento de Rivadavia sobre todo. Escuchame, ¿a vos te corresponde Medrano también? Sí, Medrano. Tenés cuidado con Medrano, ¿eh? Yo viví 35 años, me lo soy nacido en Medrano, así que guarda con la sal del primer residuo Medrano, no te la vas a cuidar. Tengo muchos amigos en Medrano, es un centro de salud que funciona bien y es uno de los cuales yo pretendo que mejore su infraestructura y que mejore la parte tecnológica, también con la historia clínica digital, porque la verdad que ese y el del barrio Lencina son dos centros de salud muy importantes para el departamento de Rivadavia. Gestionan mucho Rivadavia, hacer el hospital. Sí, sin duda, y bueno, decirle a la comunidad que seguramente vamos a cometer errores en este tiempo de gestión, pero que estamos preparados y que tenemos la suficiente apertura como para escucharlos y si hemos cometido errores también aceptarlos. Y ya para cerrar, yo le quiero dar un mensaje a los jóvenes, porque la verdad que si nosotros pretendemos generar en cierto punto una transformación del departamento, tenemos que empezar a ocupar posiciones de toma de decisión. Tenemos que empezar a ocupar lugares de liderazgo, a pesar de todas estas cuestiones sucias que tiene la política, hay que empezar a ocupar lugares de liderazgo en las uniones vecinales, en las fundaciones, en los clubes sociales, porque la verdad que la reconstrucción de la sociedad va a ser posiblemente y casi con seguridad desde esos espacios. Así que a los jóvenes del departamento, que se queden, que se queden a pelear por este que es nuestro lugar. He fracasado muchas veces, he presentado en el municipio múltiples programas y ninguno fue aceptado. O sea que hay que quedarse, hay que luchar. Si tienen convicción, si tienen responsabilidad, en algún momento ese lugar por el que pelean va a llegar. Así que ese es mi mensaje para los jóvenes. Y también que sepan que estoy disponible para cualquier proyecto, programa que quieran implementar. Me pueden contactar perfectamente, que las puertas están abiertas para sumarlos a esta gestión. Bueno, Gustavito, muchas gracias. Buen día, te deseamos la mejor de la suerte. Y ya va a ser, después vos, Populi, vas a tener que entrevistarte todos los sábados, nosotros la mayoría. A ver cómo vas regulando todos los centros. No hay ningún problema cuando yo tenga, como te dije recién, los tiempos son muy lentos del Estado, pero cuando yo tenga el programa ya terminado, con los fondos y todo... La primera información, Ciudad FM 90.5. Serán los primeros en enterarse. Así que muchas gracias y bueno, vamos a estar seguramente en contacto directo. Dale, Gustavito. No vas a poner a tus familiares en el cargo porque ahí sí te matan. No, la verdad que, mira, en ese aspecto he llegado y tampoco he podido armar un equipo de trabajo, así que estoy ahí medio como solo, pero con mucho apoyo de los profesionales de la salud que trabajan en el área sanitaria, que hacen un excelente trabajo y se deben el respeto de la comunidad, más allá de que puedan tener algunos errores o falencias, se deben el respeto de la comunidad porque la verdad que se ponen la camiseta de la atención primaria y tienen mucha actitud y mucha empatía para trabajar en los centros de salud y es la manera que tenemos de empezar esta reconstrucción social. Muy bien, yo cierro con esta publicidad. Si usted quiere hacer un protocolo de casamiento cumpleaños 15, busquen los que organizaron el protocolo de Gustavo Cabrera, que el novio y la novia no van a bailar el balt, no van a estar en la fiesta, que la que cumple 15 años no va a bailar con su padre, con su novio, con sus familiares. Entonces busquen a la gente del protocolo que hizo la asunción de Gustavo Cabrera. Cierro con esta publicidad y vamos a la pausa y ya vamos a hablar con la doctora Marta Díaz, que va a hablar de la obesidad. Muchas gracias.